¿Vámonos al móvil? Vámonos al móvil. Tenemos a Cami. Cami, te vemos, te escuchamos. Hola amigos, nuevamente les anticipaba hace un ratito que íbamos a estar con María Dodera, directora de teatro, que con la obra Último Encuentro fue reconocida con tres premios Florencio y ocho nominaciones. Increíble. Increíble. Sí, realmente sumamente feliz. Acá estamos en las instalaciones del Solís. Pronto, tenemos una buena noticia, volvemos, 26, 27, 28, 29, 30, estamos acá en el Solís con este espectáculo que dio tantas satisfacciones en el 21 y me da mucha ilusión volver a encontrarme con ustedes ahora en enero del 22. Además de las satisfacciones que te dio por los reconocimientos, me imagino que después de tanto tiempo de pandemia poder estrenar una obra escrita por vos, dirigida por vos, así como lo es Último Encuentro, que te dé todo esto y que te puedas volver a encontrar con el público y hacer lo que más amás. Sí, es una gran satisfacción, emocionante. Sí, realmente, aparte con un equipo, porque siempre el teatro es colectivo. Dos actores en escenas maravillosos, como es Franco Rila, Horacio Camandule, está también Federico Deutch en escena, y un equipo de técnicos y diseñadores de primer nivel acá en la Zabala Muniz. Realmente es apasionante. Un texto que amo, que fue escrito, como tú dijiste, el año pasado por mí, que me interesa muchísimo porque es el encuentro después de 10 años de un joven infractor y su ex profesor, de un joven infractor que habían convivido 10 años antes en un pabellón institucionalizado con ese profesor, donde tuvieron varias historias, historias que se podían decir de abuso, historias también puede decirse de amor, porque de alguna forma se estructuraron el uno al otro, y bueno, sucedieron cosas. Hay un parlamento que me interesa mucho, que después de 10 años después se vuelven a encontrar, y es ahí como un debate a duelo. Hay un parlamento que dice el joven infractor, que dice, ¿un joven infractor de qué? ¿Qué puta un joven infractor? ¿De adultos pelotudos que marcan tarjeta para mantener su vida burguesa porque existimos los jóvenes infractores? O sea, eso me parece que es un teatro político, es un teatro para que nosotros como sociedad nos preguntemos, tomemos un poco de lugar, porque en definitiva esta obra plantea que estos jóvenes infractores están mantenidos por necesidad, porque el sistema los necesita, porque el sistema necesita justificar otros tantos seres que también están aplastados por el sistema, como es el profesor, y que existen debido a que existen los otros. Es como un sistema perverso, que los mantiene las instituciones, que lo mantiene la sociedad toda. Entonces es un tema que realmente me gusta ponerlo en el tapete, lo pongo sin una mirada moralista, lo pongo sin una mirada prejuiciosa, pero sí lo pongo porque es un teatro político, porque la solución que se ha dado es bajar la edad de imputabilidad. Pero yo me pregunto, ¿no habrá otra solución? El ser humano, ¿no tendríamos como sociedad tomar otra postura? Las instituciones no tendrían que dar otras respuestas. Entonces es un tema que es muy contemporáneo, que es un tema que no solamente de Uruguay, sino del mundo entero, que es un tema que visibiliza lo que queremos dar vuelta, cuando queremos dar vuelta la cara, y que sobre todo pone en el tapete el abandono. El abandono es una de las fragilidades más grandes que tiene la sociedad, es un síntoma máximo de pobreza. El abandono es total, el abandono desde hasta un animal, hasta los seres humanos. Y bueno, esta obra habla de eso. Sobre todo lo plantea desde la contradicción. ¿María? La contradicción del ser humano. Sí. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Me encanta. Lo que contás un poco, ¿no? Me encanta estar en tu programa. Por favor. Lo que contás un poco, es una obra que tiene mucho drama, que tiene mucha crítica por lo que nos estás contando, que tiene mucha actualidad, y que pareciera que no tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Y mirá, mientras esto, mientras demos la vuelta, la cara, no nos pongamos enfrente al problema, donde no haya una solución, o nos pongamos a hablar, y donde mantengamos almacenes de estas situaciones problemáticas, y no va a tener fecha de vencimiento. Aunque yo soy... Está bueno que el artista... Porque para eso también están los artistas, ¿no? Para poner en el tapete, para cuestionar, para hacer políticas, ciertas ideas. Y bueno, es una forma de mover la cabellera de todos, y un poco de desestabilizar los asientos, donde ciertas personas están sentadas, para poder movilizarse para que esto, en algún momento, tenga fin. María. También es una obra... ¿Sí? No, es una obra... Cerrá el concepto. No, que es una obra que, si bien es política y tiene este drama, está contada muy bellamente. Y también hay mucho virtuosismo en la actuación. O sea, que es una obra que se van a llevar, que van a cuestionarse, y que van a... Pero va a ser muy bello de ver, va a ser muy placentero. Cuando se ve el virtuosismo en el arte, es cuando estamos ante una pieza artística, es una de las grandes situaciones bellas que nos ponemos frente a nuestra vista. Entonces, va a ser placentero también para el espectador encontrarse en este convivio. Que debe ser, María, de lo más difícil, ¿no? Como dramaturga y también como directora, tu propuesta, que siempre es muy pasional y es muy comprometida en lo social, en lo político, debe ser lo más difícil, ¿no? Presentarla también como una bella obra que la gente tampoco se vaya derrotada. Sí, eso es la problemática con la que yo me plantee desde el principio, ¿no? ¿Cómo contar esta problemática de una forma que es realmente desnuda, hiperrealista y hiperrealista? ¿Cómo contarla de tal forma para que el espectador se cuestione sin sentirse derrotado? Bueno, la belleza te salva. La belleza del arte te salva y también traté que en la dramaturgia hubiera momentos como absurdos de la misma cotidianidad y muchas veces nos reímos en la cotidianidad de las cosas que nos calan más hondo. Entonces, traté de buscar por arriba del iceberg esa doble textura, ¿no? Es un texto que se sobrelleva y que generalmente no es totalmente directo. Las cosas más fuertes no las decimos nunca en forma tan directa y también nunca estamos diciendo totalmente lo que pensamos en la vida real. Entonces, esas bifurcaciones del cerebro, del intelecto, de la intuición, del ser humano, porque el ser humano es contradictorio por naturaleza misma y el teatro es el espejo de la contradicción. Eso me permitió hacer juegos dramatúrgicos que sobrellevan la obra en una forma interesante. ¿Tenés a mano otro guión que ya estés inspirándote, que ya estés escribiendo algún otro proyecto para este año? Para el 23. Este 22 se va a reponer esta, se va a reponer un pedazo de bosque que es un teatro emergente hecho por jóvenes y voy a dar un estreno en agosto de un texto de Sergio Blanco. Repasamos entonces las últimas fechas de último encuentro aquí en la Zabala Muniz. Sí, se están vendiendo rapidísimo las entradas, o sea que los invito a todos a que visiten la página de Ticantel y tengan ya sus entradas para el día 26, 27, 28, 29, 30 de enero. El horario es 20.30 y es acá en el Teatro Sorís, en este hermoso teatro en la Zabala Muniz para hacer, los esperamos con un elenco maravilloso, un grupo maravilloso que estamos muy contentos de reestrenar. Muchísimas gracias María y felicitaciones una vez más. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia. Bueno, nos estamos viendo. Gracias María. Eso es grande, éxito. Gracias Cami. Y ojalá que la gente acompañe, sobre todo en estos momentos saliendo de pandemia, que ya se puede volver a los teatros y todo eso, es fundamental que la gente acompañe. Es re seguro, eso es lo que iba a decir. Están todos los protocolos y está re seguro. Sí, sí, sí. Perfecto. Hemos ido en algún momento al Solís y a otros lugares que también, sobre todo en los teatros. Está re que te he dicho que no hay contenido. Totalmente. No hay. Totalmente. La gente no se puede asustar. Está muy segura. Uno entra de una manera y se va de otra. Siempre el arte salva, como decían. Totalmente. Gracias, beso grande. Gracias. Gracias.